Bien, el euro dólar se va a quedar comprado el día de hoy, pero estamos abajo de 1.24, por lo tanto la forma operativa en el euro dólar es con buy stops e ir saliendo de a poquito hasta que el mercado deje de comprarse. Puede subir hasta 23.83 y 23, casi 1.24. So, could go up to 1.24, but below 1.24, we don't want to hold any more buy transactions, that's the reason why the way to trade the euro dólar is hedging with buy stops, you know. Así que voy dejando buy stops, en este momento el precio high que tengo es el 23.71, entonces me queda el buy stop en 23.74, ahí sigo al 23.83 y ahí al 23.94, you know, that's how you do it. You close your buy stop, you place another one at 23.72, up to 23.80, and then you close it, you place another one up to 23.96, and keep doing that. Otherwise, the market will be consolidating here in the area, you'd rather wait for the sellers. Claro, si es que no sube más, se queda consolidando y esperamos a los vendedores, caso contrario, solamente buy stops. Dólar yen, preferencias a esperar por el precio de compra, 107.83, pero ya tenemos un sell stop en la zona de 107.50. 107.50, you have a sell stop with dólar yen. The only buy price in the area is 107.80, I'm sorry, 107.80, and we're not even close. No estamos ni siquiera cerca, así que queda el precio de venta, sell stop o venta, 107.50, porque ya alcanzó dos veces ese precio. Si atraviesa 107.50, va a alcanzar el 107.37. So, dólar yen goes from 107.50 down to 107.37. El dólar yen se queda comprado por el día. Dólar yen will go for the buyers. And here, once it gets again to 126.23, it goes up to 126.30 and 126.50. Cuando consiga el dólar CAC, el 23.26 va a subir a 26.30 y de ahí 26.50, preferencias compra en dólar CAC. No se ven vendedores, están sosteniéndose en compra. Libra, preferencias venta por abajo 1.39. Así que cuidado con el hedge, dejarlo lejos al hedge, porque hay mucha consolidación acá. Y no venderse hasta estar por abajo nuevamente de por lo menos 38.65 with pound dollar. Below 1.39, we'd rather go just for the sellers. But we are not going to sell unless we get below the 38.65. And the hedge keep it at the highs. Cobertura al high, al más alto de Europa. Preferencia venta, bajo 1.39. No vendo hasta que esté entre 8.65. Oro, preferencia de venta también. With gold, we'd rather keep and look at the sellers. El buy es top, hay que moverlo al high, tiene que moverlo al high. With gold, we'd rather wait for the sellers. Con el oro, es preferible esperar los vendedores. Entonces, muy simple el oro. Una vez que atraviesa el low del día, que es este precio que se ve acá, que me está tapando la barra, es $13.26.62, va por venta y cae acá. A este intervalo. So, with gold, if I'm interested, enough I'm interested to enter again, this is the sell price. Once it gets to the low, it drops down to here, which is $13.21.38. Hay mucha consolidación, así que en el oro, si es que vendo, no espero el target, salgo en el medio. With gold, don't wait the target. Get up in the middle, between the entry and the exit price. In fact, you never wait exactly for the target. Nunca se espera exactamente el target de las posiciones. Sí, por ahora se mantiene todo igual. I'm going to be in the telegram for the next hour or so, just to see how the market will discount the inflation of the US and retail sales tomorrow. Acá va a empezar a descontar y posicionarse para mañana, ventas minoristas y la inflación, datos más que importantes para la economía. Va a afectar todo el mercado. It will affect everything. ¿Ok? So, if I see the things get crazy, I'm going to update everything there. Si veo que se pone un poco alterado todo al cierre, voy a actualizar en el chat. Correcto. So, if I see the things get crazy, I'm going to update everything there.